Estoy en la simbomotora y voy girando No hagan esto 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 La medias que hagan esto Y se debe Quienes que hagan esto Fueron Hagan esto Pepa ¡Aleciana! La historia de Sogex S.A. comienza en la década del 70 Prometía ser la primera terminal portuaria multipropósito de Sudamérica Esto quiere decir que iba a ser un puerto de lo más moderno Contaría con un parque industrial, estaciones de transferencia de cargas Y sería la empresa de acopio de cereales y de alimentos más grande de Argentina Vamos a ver que tiene a la señora de Fátima Mirá camioneta, está muy linda, pero... Qué loco, ¿no? Y acá está la marca Y podemos ver, a ver si podemos ver un poquito más allá Mirá lo que es Vamos a seguir explorando Y bueno, encontramos acá otra edificación más Que es grandísima Pero lo que estábamos viendo que parece como que... Bueno, acá sí se nota que había como un piso Que eran como las marcas Pero allá en algunas partes como que ni siquiera el contrapiso está hecho Y miren estos tubos ¿Qué dice ahí? Inel Ex Es un lugar gigantesco Vamos a seguir explorando Voy mostrándolo a poquito acá Porque es muy grande el lugar Y bueno, esta parte es todo muy parecido Miren estas edificaciones, lo que son Miren estos hilos ¡Wow! Es altísimo, altísimo No sé cuánto tendrá de altura, pero es altísimo Y bueno, vamos a ver si podemos ir recorriendo todos los sectores Miren lo que es este galpón Yo quiero mostrarles la magnitud, ¿no? Del galpón En esa época se produjo una especie de explosión Del desarrollo industrial en el país La generalización de la globalización Hizo que importantes empresas multinacionales Decidieran instalarse en esa zona Por entender que se trata de un lugar privilegiado Tanto por su ubicación geográfica Como por la posibilidad del tráfico ferroviario Y fluvial De uno de los ríos más importantes del mundo La camioneta queda chiquitita Al lado de este galpón inmenso Falta todo, ¿no? Pero Una camioneta Y arriba ahí tiene como Como si fuese una pasarela Parece que es un hangar, ¿viste? Mal Parece un hangar Y ahí Tenemos montones de Dice residuos Es re loco Es re loco Porque hay muchísimas cosas Y allá hay unos botellones Miren este tacho Está inflado Parece como que está por explotar Y bueno, ¿y acá qué es esto? Mirá Hácido nítrico Hácido nítrico Mirá lo que es esto Hácido nítrico 65% Miren lo que es Y todos estos botellones Estos tachos No, no Y bueno Y vamos a seguir recorriendo Es una locura Es una locura Bueno Y encontré la escalera Que te sube a ese A la cima del hangar Que hay como unas pasarelas Vamos a ver si llegamos Sinceramente La escalera se ve En perfecto estado Está Está bastante bien Por todo esto Se decidiría construir este predio De un puerto multipropósito De cargas generales Para cereales Aceites vegetales Y líquidos Como una primera etapa Previa A la puesta en marcha Del proyecto principal Que es establecer La operatividad De la planta De procesado de soja Se ve bastante bien Toda esta parte ¿Qué habrá sido Este Este hangar? Ahora en este preciso momento Que lo estoy recorriendo Es como que tengo Poca información De De qué fue este lugar Pero Pero es una locura Estamos La verdad que estamos Re alto En este galpón ¿Ven lo que es? No, no Es tremendo Es tremendo Y por allá Tiene una pasarela Wow No, bro Salté sin saber Qué iba a pasar Bueno Vamos a seguir Por esta pasarela Le tengo un poco De cuiki Porque La verdad No sé en qué condición Está Pero como le digo Es de hierro Aparentemente Está bastante bien Mira lo que es Acá empieza Lo más doloroso Yo lo llamo La quiebra Y la dictadura Debido al problema Económico Que llevó a la quiebra Al grupo propietario Inicial Sacetru S.A. El puerto Quedó paralizado En el 15% En la construcción Y ustedes se preguntarán ¿Qué es Sacetru? Sacetru Es una empresa De alimentos Que llegó a ser Una de las más Importantes Del país Fue la firma Inicial Que se fundó En 1949 Y su nombre Era un acrónimo Formado Por las primeras letras De los apellidos De los socios Jorge Salimé Padre Ángel Seitún Y Fermín Truco O sea La empresa Soyes Pertenecía A Sacetru La verdad Sinceramente Está tremendo Este lugar No lo puedo creer Es un hangar Gigantesco Y la idea De seguir hasta allá Pero es como que Es todo igual Miren lo que es Yo lo muestro Porque Pocas personas Creo que Nunca vi un video O algo Relacionado a este lugar Así que A lo mejor Somos uno de los primeros Que recorrió este lugar Y bueno Y allá Güely encontró Otra escalera Y bueno Es un Muy bueno Bueno Me voy Voy a cortar Hacia unas par de fotitos Porque después Yo no me voy a poder subir Así que Voy a cortar Y bueno Después seguimos Vamos a ver Que encontramos Bueno Acá encontramos Unos bolsones Y tienen esto Que no sé ni qué Es como Pareciera Como comida Como un cereal Tienen un agujerito En el medio Si alguien sabe Que es Ya sabe lo que tienen que hacer Pondrá en los comentarios Y seguimos En este galpón Vamos a ver Que más encontramos A medida que vamos Encontrando cosas Se lo vamos a ir mostrando Y bueno Ahora La idea Es tratar de subir Estos hilos No se dan una idea Lo alto Que es Y todavía no queda Bueno Esos galpones Allá hay otro Otro como hangar Más Tenemos otro lugar más Y bueno Continuemos Continuemos Con esta exploración A ver a dónde Nos llega Bueno Acá entramos A las partes De los hilos Podemos ver Que hay como Unos piletones Miren lo que es esto Y bueno Y para acá Vamos a ver esto Miren lo que es No Miren lo que es esto No, no Es una locura Es una locura Bueno Y miren Ahí está Toda la escalera Que te hace subir A la cima De este lugar Y yo estoy re contento Porque Nunca 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 En todo el tiempo De exploración Nunca entré A unos hilos Y bueno Y es como Algo Algo nuevo Para mí Así que Ya me estoy subiendo Ya 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 Al iniciarse La última dictadura militar La empresa Ya afrontaba Serios problemas financieros Derivados De la crisis económica Que sucedía en el país Después del rodrigazo Del año anterior El nuevo ministro de economía José Alfredo Martínez de Hoz Estaba vinculado A las empresas multinacionales Y consideraba Que Zacetru Era un mal ejemplo Que nosotros decimos Que no repliquen esto Porque Se corren muchos riegos Acá hay una chapa Que por ahí La pisaste Podés ir para abajo Y la verdad Que cada vez Se pone más alta La cosa Más alta Ahí está Y a la vez más Terrorífico Eh, re peligroso Y miren La tonelada esta La verdad El tubo de corpión Se está todo muy partida Miren La pared Está rajada ahí Pero en sí La edificación No parece tan Arruinada Ni nada por el estilo Pero sí Está como Como que está partida En varios lugares Por otro lado El general Guillermo Suárez Mazón Exigía la entrega De los legajos De los delegados Sindicales De las empresas A lo que Salimey Se negó totalmente Entre los desaparecidos Durante el proceso De reorganización nacional O golpe de estado Figuran algunos De los delegados Sindicales Muchos de los cuales La desaparición Fueron denunciadas Por las propias empresas Es una locura Allá podemos ver Que hay un par de barcos No sé si se llega a ver Continuamos Seguimos subiendo Encontramos como Como si fuera Un piso más Miren lo que es esto Ahora estamos como Adentro de los silo Prácticamente Unos agujeros Totalmente oscuros Miren lo que es esto Bueno, por acá Hay una ventanita Y se van a dar cuenta La altura Que estamos Ahí A ver Miren La verdad Que estamos Altísimos Miren lo que es Ahí podemos ver Un puente Muy reconocido Acá de Argentina Y miren Todavía nos falta Un montón más Wow Es una locura Y acá están Serían los hilos Ahí voy a tirar Una piedrita Para ver No te caigas Por favor Ahí adentro Bueno Y vuelvo a repetir Vuelvo a repetir No repliquen Estas actividades Porque son Muy peligrosas Estamos muy altos Estamos como A 8 pisos de altura En donde te caes Es mortal Así que por favor No repliquen Miren Acá hay un pozo Un agujero Yo les voy a mostrar Y miren lo que es esto Es muy alto Wow Y acá llegamos Como a una parte La más alta del silo Pero todavía queda Esa escalera Y queda un poco más arriba La verdad que estamos Estamos verdaderamente alto Miren lo que es Es una locura No es una locura Bueno Allá está El Paraná Es la única referencia Que vamos a dar Que está El Paraná Al lado nuestro Que es imposible Ocultarlo Está ahí Miren lo que es Y todavía Falta un montón Para explorar Ese edificio Que parece chiquitito Al lado Ese otro edificio Que está lleno De maquinaria Allá tenemos Un hangar más Y allá al lado El Paraná Tenemos otra torre más Como otro silo Así que vamos A seguir explorando Porque acá todavía Nos falta un poquito Más arriba Miren ahí está saliendo Wally Y miren la altura Del Wally Y miren todavía Lo que falta Así que Vamos a seguir Vamos a seguir A ver que encontramos Miren Donde estamos acá Estamos en la parte Más alta del hangar Y bueno Pero ahora Tenemos que ir Para afuera Miren lo que es esto Wow Mirá lo que es este lugar Boludo Wow Mirá Y ahora la idea Es subir a esta escalera Que es cortita Pero hay otra Un poquito más alta Así que ya Me estoy calzando La vincha Voy a poner la vincha Ahí está Listo Vincha puesta Y bueno Y vamos Para arriba La verdad La verdad Que la escalera Se ve firme 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 Y loco Miren que es esto Wow Miren lo que es esto Y cada vez está más alto Y me falta Una escalera más A ver Wow Espectacular La verdad Que me siento Re seguro Haciendo esto Porque la escalera Está en óptimas condiciones A pesar que Revieja Tiene un hierro Bastante Bastante copado Miren lo que es esto Espectacular Ahí está El hangar Ese Fue el que entramos Recién Vamos a Terminar de subir Esto Tremendo Y bueno Y esta Es la parte Más alta Wow Me raso Ustedes Había unas palomas Siempre Esas palomas De porquería Estamos Creo que Más alto Que Ese Silo Que está Al lado Del Paraná Y bueno Y de allá De acá Se ve Apenas Se ve Unos barcos Que ya hemos Visitado En algún momento Wow No 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 se dan una idea Lo alto Que es Me encantaría Saber La 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 verdad Que estamos Muy Muy Alto Es Una locura Yo estoy Re contento Porque hace Desde que me enteré De este lugar Es que Quiero venir Quiero venir Me vuelvo Loco Por venir Y bueno Y hoy en día Estoy acá En la parte Más alta Miren De referencia Ahí Ustedes pueden Conocer Ese puente Es muy conocido Es imposible Decirle Donde No estoy Y de este lado Podemos ver El hangar Que Exploramos Hace un momento Desangar Guau Che Espectacular No No Está Espectacular La escalera Está Espectacular Y ahí Están por subir Los muchachos No No lo que es Es hermoso Si tengo piernas largas Me choco las rodillas Viste Estamos goles Es espectacular No lo puedo creer No lo puedo creer Es hermoso Este lugar Miren Desde acá Podemos ver Que Todo lo que era La fábrica Ahí Miren acá Bajo Es altísimo Es altísimo Guau Es toda la fábrica Acá Vemos Completamente Toda la fábrica Allá Hay como Un puerto Hay un par De barcos No Es hermoso No 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 Ahora que estamos acá abajo Era alto, ¿no? Zarpado Impresionante De arriba se veía alto pero no pensé que tanto Es la edificación más alta de todo el predio Pero la verdad que tiene una altura espectacular Y ahora vamos a ver si podemos recorrer ese lugar Así que bueno, nos vemos ahí adentro Y acá llegamos al galpón que faltaba Ahí hay como una cinta transportadora Y al lado hay como unas plataformas Con escaleras que te hacen subir arriba Pero lo que estábamos viendo es que la escalera Que te hacía subir la cortaron Y encima pusieron un par de Barrotes ahí arriba, así que Va a estar complicado si lo queremos Hacer, igual vamos a ver si encontramos Una forma más segura de subir Siempre hay una forma Más segura de subir Y bueno, y acá tenemos como si fueran unos tanques No, para uno hace cerveza Más lo que son estos tanques Y bueno, y acá sí hay como unas escaleras por todos lados Me hace acordar cuando encontramos la fábrica de German East Que había de todo también Una de las cosas que me llamó mucho la atención fue un engranaje que está acá Mirá, Wally, lo que vos decías, boludo, mirá Acá cómo se cedió el material, el piso, mirá Tremendo Viste Cómo se cedió todo el piso Es lo que son esos engranajes A ver si, no sé si hay una forma de subir en mí Creo que sí, ahora vamos a buscar Suba allá donde usted quiera, señor Bueno, hay que estar muy atento Siempre digo lo mismo Uno puede estar mirando de nuevo el pierce de arriba Pero abajo también hay pozos Y bueno, yo acá encontré una escalera así que ya me estoy subiendo Pero, miren lo que es esto No sé qué vio Wally, pero Wally siempre se re emociona Me hace emocionar a mí, pero yo ya estoy acá, viste Entonces ya voy a llegar hasta allá Ahora quiero subirme acá Es como que Le voy a contar algo que A mí siempre me gusta explorar Más o menos solo Es como, me gusta venir en equipo Todo, pero cuando estoy desarrollando la exploración Ahí sí como que me gusta caminar Un poco solo Para poder expresarme Para poder hablar Y como hablarle a ustedes también, ¿no? Y miren lo que es Una escalera Como que los pisos son de chapa Es una locura Tiene pasadizo por dos lados Bueno, mi idea Miren el piso ¿Vieron eso? No Decí que son ¿Eh? Sí Ahí Wally me pregunta si estoy bien Acá yo ya llegué a llegar Miren ese engranaje Es grande Miren ese Más grande Es tremendo Es tremendo este lugar Por presión Por presión de Martínez de Hoz El Banco Internacional Fue obligado a endeudarse Y muchos de los créditos concedidos No fueron pagados por las empresas Ligadas al gobierno El gobierno Negó la refinanciación de las deudas Del Banco Internacional Con el Banco de la Nación Argentina Y el Banco de la Provincia de Buenos Aires Con lo cual La situación financiera Se hizo insostenible Y para 1980 Ya debían 500 millones de dólares La empresa Fue obligada a vender su banco Al Banco de América Pero el pago por la venta Nunca llegó a ser percibido Por Sassetru De modo Que los problemas financieros Se acumularon Y la empresa Se vio obligada A cerrar varias plantas Y a despedir El personal El edificio Es como que Si estuviera Como de costado Allá está un amigo Está tratando de bajar Para que se den una idea Dónde está él Yo estoy como En un segundo piso Tercer piso Y todavía Se puede subir más Así que Vamos a seguir Acá Esto No sé si en el video Se nota Pero esta edificación No está aplomada Es como que está Media inclinada Igual que la puerta Que está en el fondo Es como que está Todo medio Medio caído Miren lo que es esto Acá hay como Unas baterías No hay de todo Es una locura Este lugar Acá tenemos como Si fuera un tablero Esto por ahí Es como una usina Y acá Miren la pared Tremendo Y acá la puerta También se dio Miren ahí Como se dio El marco de la puerta Y toda la edificación Wow Que locura Miren lo alto que es Y bueno Creo que vi Una escalera por acá Vamos a ver si Una pasarela Hay por ahí arriba Vamos a ver Si podemos llegar De alguna manera Wow Y si Acá hay una escalera Miren Wow Como que la edificación Está de costado Pero bueno Nosotros Esta estructura Para la estructura No somos peso Pero bueno Hay que tener mucho cuidado Ya estamos Realmente alto Estamos casi Arriba De De todos los hilos Estamos moviendo A ver si Vamos a subir acá Miren lo que es esto Wow Que bueno Es una locura Bueno Yo recién Me quería subir Por esa escalera Pero bueno Resulta que Que era para subirme Hasta acá arriba Y acá arriba No hay nada No hay baranda Así que mejor Que no haya subido Pero miren Lo que es esto Pedazos de metales Miren el grosor Están hechos bolsa Y bueno Y acá tenemos Como las marcas Es una locura Bueno Y acá está Lo que es La marca De ¿Cómo se llama? De este lugar Es como Si fuera La empresa Sojet S.A. ¿En dónde es esto? Estoy como girando Y bueno Ahora Lo más difícil Es bajar Porque encima de esto gira La verdad que estoy alto Es uno de los lugares De exploración Y fábricas Silos No, no, no Es uno de los mejores lugares Que visité Y miren esto Miren esto Es como Está el gancho acá Wow Qué loco Dice Hasta 3.500 kilos Dice Se llega a soldar Y te da en la frente Te mata Así que bueno Vamos a A continuar Con Con esta exploración Acá hay como Otra pasarela Esto No son escaleras Sino que son como Por donde van los cables Por ahí seguramente Viajaban los cables Y bueno Es un lugar Espectacular Una de las cosas Que más me impresionaron Es este 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 aparatejo Que no sé qué será Pero me hace Flashar mucho A la central nuclear De Chernobyl Que son esas Re antiguas Con todo Bueno Todas estas cositas Miren Lo que es Como luces Me imagino esto Todo prendido Acá hay un par de botones Qué loco Y miren Miren lo que es Es inmensa La fábrica Es inmensa Miren esta pasarela No Es genial Es genial Y voy a ver si me puedo subir Allá arriba Que está esta escalera Miren lo que es Miren la tapa Esta Está tremenda Y bueno Vamos a subir Allá A ver qué anda Bueno Bueno Justo Miren Quien está acá Guali está acá Es impresionante Es impresionante Recién estaba Allá Girando Girando En una calecita Y miren lo que es esta Es tremenda Es tremenda Es parita enorme Estamos Realmente altos Y bueno Creo que Creo que este lugar Ya lo recorrimos Bastante bien Así que vamos a ver Si podemos pasar Para el otro edificio Y bueno Allá nos vamos Ya recorrimos Este edificio Bueno Recorrimos Los hilos Bueno Aquellos son unos galpones Ahora nos faltaría Recorrer este Y nos faltaría El galpón Aquel Que es como un hangar Que le decimos hangar Nosotros Y después ya hay una torre Que no sé Si vamos a poder La verdad Y bueno Acá estamos En el otro edificio Que faltaba Ahí están subiendo Los muchachos En esa escalera Este lugar Ya es como Más Vacío Le vamos A dar Un poco De menos Miren acá De importancia De decir Y me distraje Con un nombre Diego Andás a ver Que capaz Que es la persona Que estaba trabajando Pero bueno Y ahora Vamos a subir La escalera Y nos vemos Allá recorrimos En abril En abril de 1980 El nuevo ministro De economía Lorenzo Sigau Ordenó la intervención Estatal de la empresa Junto a varias otras Y el 8 de marzo De 1981 Tras otra serie De cierres De fábricas La justicia Decretó La quiebra De las 35 Empresas Que le quedaban Al grupo Sassetru Entre ellas Soyes S.A. Que quedó Abandonada Y prácticamente Sin uso Mirá lo que es Este portón ¿A dónde estará Este portón? Que lobo Miren Seguimos viendo Todo Lo que es el Paraná Bueno Ahora la idea Es tratar De llegar Hasta aquel sitio Que es como Otro silo Y bueno Y acá encontramos Como si fuera Un tablero ¿De qué es? Debe ser como Un tablero de luz O algo por el estilo ¿No? ¿No? ¿Qué bueno? Sí Con el de patrón Viene hacer esto Claro Un 40 Encontré ¿De dónde encontró A ver? Acá tiene todo Lo Uh A ver 1980 Mirá Acá encontramos Unos papeles Justificativos De ausencia Ya uno que faltó Y ahí dice 1 de noviembre De 1980 Es algo La verdad Que es Y la asistencia Entre 29 de julio Y 1980 A ver Y ahí dice El apellido ¿Qué es? Deris Rolando Deris Rolando Deris Legajo 87062 Ahí está Firmado por el jefe Faltaste Mario Deza Habría que Stackearlo ¿Viste? Ya sabés Si estas personas Están vivas Acá tiene Mario Deza Desafortunadamente Los echaron A todos Y ahí está Socher De la empresa Socher Entonces quiere decir Que parece Que estuvo funcionando En algún momento De ahí ¿Qué tenemos? Preparación Revisión Del Día 25 y 4 Cinta Falta montaje eléctrico Que prueba motor Falta cadena Mando al motor Wow Y ahora Hoy en día Ya le falta todo Y este es como Un ochero Permiso Podemos ver Que hay bastantes papeles Siempre me piden Que muestre Estas cositas Y se va a girar Solamente con tu vista Por este lado Mirá lo que es Y eso huele No Que loco Disposiciones internas De la planta De la gerencia Movimiento del personal Depósito Entra y salida Contro De los residuos Mirá loco Mirá loco Mirá loco Mirá loco Mirá loco Mirá loco También Aparentemente En el 80 Todavía seguían Funcionando Las fábricas Socher Que locura Que locura Y posición internas Y bueno Ahora faltaría Recorrer Este galpón Que es exactamente Igual al otro Y ver si podemos Llegar a la torre Que está al lado Del Paraná Ahí pasa una lancha De agua Llegamos A este otro galpón Miren lo que es Es igual Idéntico Al que recorrimos Primero Y bueno Y yo quiero ver Si me puedo subir Al silo este Que está Bien pegado A lo que es El río Paraná Vamos a ver Si se podrá Subir Que está Espectacular A ver A ver No Ya quiero subir Ya quiero subir Llegar a la torre Ahora vamos a ver si podemos subir a este silo Está bastante complicado, lo estamos tratando de rodear por todos lados porque hay demasiada vegetación, demasiados pinches, eso es lo que más nos molesta Y bueno, aparentemente acá llegamos Bueno, acá tenemos como la punta del silo, acá venía seguramente, se descargaba todo Hay como un nido de algo ahí Y bueno, vamos a ver qué Mirá, te querés tirar un chapuzón Y como ven todos los piojitos esos que no se son Bueno, acá tenemos como una sala de control pareciera La piscina lúbica, el chapuzi Ah, no, mirá lo que es esto Esto me parece que era el tarjetero para marcar tarjeta Track y marcabas tarjeta Que loco Mirá, Wally, para marcar tarjeta Tijera Tijera, tijera, tijera Si Bueno, acá tenemos una parte como de control Que bueno A ver ¿Qué es lo que es esto? Inmensidad Y bueno Acá tenemos como estas que son como batería, no sé qué será Capacitor de potencia acá dice Ah Bueno, tenemos también estas cosas Esto debe ser que eran como los generadores de luz O algo por el estilo Me marca el lago Y bueno Y ahí hay un miedo a la banca Yo me voy Y bueno Y vamos a empezar la subida A este lugar Tan impresionante Está también esa edificación Que no tiene ninguna escalera Nada de nada No tiene nada Bueno, pero esta sí Esto va hasta arriba Ah, la pelota Es complicado Es re complicado Porque no hay baranda No hay una sola baranda Sí Oye, si está con el dron, ¿no? Si me muestro por acá Madre Y bueno Vamos a ver Hasta donde pueda Voy a ir caminando Con la cámara en mano Pero es La verdad que Sinceramente Salto Y va a llegar un momento Que vamos a empezar a sentir La presión de la altura Porque La verdad que no No hay baranda No hay baranda para nada Y bueno En algún momento Voy a ver si me pongo la vincha No, no Es Yo me parece que Esto es Es muy peligroso Me parece que es muy peligroso No sé hasta donde voy a llegar La verdad que no No me quiero arriegar tanto Pero es muy peligroso Wow, mirá No Qué lindo Qué lindo Qué lindo Bueno Hay Wally me dice que no Porque no No hay baranda No No hay una sola baranda Yo estoy con el bolsito Ya me voy a sacar el bolso Me voy a sacar la gorra Me voy a sacar la Mientras tanto Voy cargando la batería Pero mirá esto No Wow Mirá lo que es eso Tremendo Y bueno Es lo que le digo No 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 tiene baranda esto Y es La verdad que es muy peligroso Es peligroso Hay a veces que Hay a veces que uno tiene que saber Decir Basta Cuando te subís Ya nos subimos al otro Al otro silo Que incluso es Un poco más alto que esto Pero este Al no tener baranda Miren lo que es esto No No hay baranda Y al no tener baranda Es sinceramente Es muy peligroso Porque ya el cuerpo Es como que te Te empieza Se empieza a resistir ¿No? Pero bueno Vamos a subir un cachito más Hasta donde yo sienta Que se puede Cuando veo que no se puede Miren lo alto que es La verdad que yo siempre digo No repliquen En ningún momento Esto que hago yo Porque la verdad que yo lo hago A conciencia Y aún así Todo Hay momentos muy peligrosos Y miren lo que es esta imagen Del barco ahí Cruzando por abajo del puente Es tremendo Es tremendo Y bueno Y seguimos A ver hasta donde Mirenlo Uah No, acá ya es como que me da Me da cosa La verdad Sinceramente Ya acá como que me da cosa Subir Y no falta mucho Falta ahí Un tironcito más ahí Falta ahí Y después ahí Y Y la verdad que mete miedo La verdad que mete miedo Mete miedo No sé si hacerlo No hacerlo Estoy pensando Me estoy subiendo Onda gateando Porque La verdad que es altísimo Este lugar Y no quiero No quiero que me pase nada Es un día alto La verdad Miren lo que es Para un lado Vamos a ir para el otro Y ya me digo que me Sinceramente Como que me están temblando Las patitas El tema Cómo me vaya a bajar No, no Estoy muy alto Me voy a tratar de tranquilizar Porque ya me estoy poniendo Un poco nervioso Cuando te pones nervioso Tienes que frenar La verdad que estamos Bastante alto Está alto Y miren lo que es El río Paraná Allá hay un camping Camping de mi amigo Bernie Las Texas Esto Esto es una locura Es una locura Y todavía me falta Un poquito más Ahí De escalera Es poquito Lo tengo que hacer Lo tengo que hacer Estoy acá No les miento Sinceramente Voy gateando Y creo que hasta acá Es lo más alto Que se puede subir Es lo más alto Que se puede subir Ahí estoy Sinceramente Sinceramente De corazón No hay vértigo Pero sí Es como un respeto A la altura Que le tengo Y llega un momento Que empezás a dudar De lo que estás haciendo Y si vos sentís Que no podés No lo hagas Yo hasta ahora Siento que puedo Y por eso lo hago Es complicado Explicarlo Porque es algo Muy peligroso Pero bueno Una vez que ya está hecho Ya está hecho Miren lo que es la altura Es una altura increíble No se lo recomiendo A nadie Ya saben Ustedes que yo siempre digo No hagan esto Por nada En el mundo Y bueno Y los que llegaron Hicieron su graffiti Como en todos lados Y bueno Así que Y acá Se escucha Vamos a ver acá Ya recorrimos Prácticamente Todo Y acá Que hay Tremendo Tremendo este lugar Vamos terminando De grabar este video Miren lo que es Es la verdad Que es una de las primeras veces Que me da cagazo Subirme a un lugar Y igual Y acá Mi compañero Me estaba cargando Porque bueno Hasta el segundo piso Subí todo bien Pero ya después Ya subí gateando Y bajé de la misma manera Gateando Porque es muy alto Y no hay baranda Las escaleras Miren que son finitas Miren que son finitas Imagínense En un piso 3, 4 o 5 Para arriba Así que Fue una odisea Yo te tenía que ir A subir corriendo Haciendo abdominales Tampoco Tampoco La pavada Tengo que reguardar mi vida Si no La gente No va a tener más videos De allá Así que bueno Amigo Muchas gracias Hace rato Que no nos vemos Hace rato A Wally Urbex Pasen por su canal Que está activo Y bueno Y a Adrián Pinda Pinda finazo Lista Jajayo Un capo loco Cero Cero canales Cero canales No tiene canales Pero si Tiene una cervecería ¿Cómo se llama? Pigmalion Así que Ahí le vamos a dejar La descripción No le puedo decir Que es la mejor cerveza Porque todavía no la probé Pero Acá el cocinero Dice que es la mejor De acá Del condado Así que bueno Gente Hasta acá Me voy despidiendo Muchas gracias muchachos La verdad que fue una aventura Esta fábrica Y bueno Nos vamos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!